Nunca estaré deshonorado, porque tú eres mi proveedor, tú eres mi carador, porque te ayudas, tienes de mi padre santo, por eso siempre amaré, siempre me salta del padre de tu hijo, porque tú me dices que eres cantable, te odio, 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 te odio. Nunca estaré desamparado, porque tú eres mi proveedor, tú eres mi carador, porque te ayudas, tienes de mi padre santo, por eso siempre amaré, siempre me salta del padre de tu hijo, porque te odio, 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 Si Dios te salva, Señor, toda gloria sea contigo, todos los días de mi vida. No me gozaré tu competencia, si Dios te salva, Señor, alabaré siempre tu nombre, toda gloria sea contigo. No me gozaré tu competencia, si Dios te salva, Señor, alabaré siempre tu nombre, toda gloria sea contigo. No me gozaré tu competencia, si Dios te salva, Señor, alabaré siempre tu nombre, toda gloria sea contigo. No me gozaré tu competencia, si Dios te salva, Señor, alabaré siempre tu nombre, toda gloria sea contigo. No me gozaré tu competencia, si Dios te salva, Señor, alabaré siempre tu nombre, toda gloria sea contigo. No me gozaré tu competencia, si Dios te salva, Señor, alabaré siempre tu nombre, toda gloria sea contigo. No me gozaré tu competencia, si Dios te salva, Señor, alabaré siempre tu nombre, toda gloria sea contigo.